Bueno pues resulta que mucha gente se está quejando de dolores de espalda baja, dolores de cuello, tensión entre los hombros, dolores de cabeza, están aumentando de peso, problemas gastrointestinales, insomnio y entonces quiero decirles lo siguiente, estos días de encierro han venido a afectar lo que es el ritmo de tu vida, entonces a la par ustedes tienen que implementar algo para compensar por lo que han dejado de hacer, entonces ¿qué significa eso? Pues que anteriormente ustedes mínimos se transportaban de punto A a punto B para realizar sus actividades en común, por otro lado no existía toda esta fobia o no sé cómo llamarlo que ves en todo mundo, en las caras de todo mundo, el distanciamiento social, el que usan máscaras, el que usan guantes, el que llegas a algún lugar y lo primero que hacen es que quieren disparar un producto que está demostrado que es cancerígeno en tus manos, todo bajo una justificación de un enemigo invisible, entonces todo eso pues te pone en modo de alerta ¿verdad? y por lo tanto te está estresando, después te la pasas todo el día en las redes sociales tratando de ver qué es lo que van a hacer, hasta cuándo van a estar las escuelas funcionando de esta forma, cuándo voy a regresar a mi trabajo, que están implantando estas medidas en la calle, que el gobierno dice una cosa, que el gobierno exterior dice otra, que qué le está pasando al dólar, que qué le está pasando a la economía, etcétera, etcétera, todo eso nomás suma a mayor pánico, estrés, angustia, mortificación, porque los recibos siguen llegando ¿verdad? Digo entonces yo creo que es una situación que nos está afectando a todos en nuestro estilo de vida, luego por otro lado tal vez estás pasando mucho tiempo viendo lo que es la televisión, tus series favoritas, ya sea en el canal que se te antoje, pero entonces eso está alterando lo que es tu reloj biológico, ¿por qué? porque naturalmente antes acostumbrabas irte un poquito más temprano, ¿por qué? porque sabías que te tenías que levantar temprano para bañarte, para vestirte, para ponerte presentable, para transportarte, para lograr encontrar un lugar de estacionamiento cerca, donde habitualmente trabajabas para cumplir con ciertas pendientes vueltas compromisos que tuvieras durante el día, hoy por hoy, pues ya la tienes más relajada, porque ya no tienes que llevar a los niños, porque ya no tienes que hacer todo ese tipo de actividades, pero ¿qué estás haciendo? estás rompiendo tus hábitos que te tenían en un estado mejor que el día de hoy, había más actividad física, hoy por hoy cerraron muchos gimnasios, entonces mucha gente dijo, no, pues me cerraron el gimnasio, no hago ejercicio, puedes hacer algo en tu casa para compensar ese tipo de actividad, otra trata de respetar tus horarios, es sumamente importante que recuerdes que la melotonina se estimula en base a la percepción ocular de la luz natural, hoy por hoy vivimos todos encerrados, entonces estamos bajo una luz artificial, ya casi no salimos porque no los están prohibiendo, entonces eso está contribuyendo a que tu melatonina no se dispare, por lo tanto no induzca a lo que es el sueño, y por lo tanto tu horario se va desfasando, y resulta que te estás dando vueltas en la cama para un lado o para el otro, son las 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, y apenas te estás cansando por el cansancio, pero te tienes que levantar porque tienes que cumplir con otras funciones, entonces no estás descansando, has tomado en cuenta que esto está contribuyendo a que tu sistema inmune se vea deficiente, recuerda que bajo estrés, y en este caso vamos a hablar del desvelo, tus niveles de azúcar en sangre se elevan, tu nivel de cortisol en sangre se eleva, tu nivel de adrenalina y noradrenalina se eleva en sangre, entonces tu cuerpo en automático se pone en modo de alerta, y si por el cansancio que traes comienzas a estimularlo con otros tipos de bebidas, ya sea café, azúcar, refrescos, pues no estás más que estresando más al organismo, y si no estás cuidando tu alimentación y estás con que no, pues que un pastelito, que la nievecita, que los hot dogs, que las hamburguesas, etcétera, 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 por comodidad, entonces estás contribuyendo a un deterioro de la salud, y eso no te lo están diciendo, y por lo tanto, entonces tú no estás reparando, porque recuerda que durante la noche es que reparas, ok, ahí es donde entra el sistema nervioso parasimpático, y para que entre, no puede estar existiendo ningún estresor, que esté desviando a tu parasimpático de lograr su función óptima, recuerda que la materia prima va a depender de lo que comas, y para que esto se aserciore de que lo puedas consumir, aprovechar y hacer uso eficiente de él, requieres del parasimpático, el simpático hace lo opuesto, recuerda que el simpático es tu mecanismo de supervivencia, sobrevivencia, entonces yo quiero que tú te imagines que si estás frente a un bulldog, en frente tuyo, lo primero que tu cerebro va a hacer es tratar de dispararte en modo de alerta, para poder determinar, número uno, hace lo que es exacerba, se dice, aumenta tu capacidad auditiva, para poder determinar cuál es el estado de ánimo del agresor, número dos, exacerba tu capacidad visual, para determinar si lo que estás viendo es real, si está enjaulado, si está a qué distancia, si es peligroso o no es peligroso, y también buscar posibles rutas de escape, al mismo tiempo, dispara la actividad del corazón, o sea, aumenta tu presión y ritmo cardíaco, y hace disponible en sangre todos los biocombustibles a partir de la glucosa, lípidos de baja densidad, incluyendo colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, la cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y toda esa sangre la empuja hacia tus extremidades, siendo esto los brazos y las piernas, para qué, para que te pongas a salvo, pero pone en modo de reposo a todas las actividades que le corresponden al parasimpático, y al parasimpático le corresponde el digerir adecuadamente todo lo que comes, hacer uso eficiente de estos nutrientes, y desechar a todo aquello que no te sirve, entonces si tú has vivido últimamente estreñimiento, no está funcionando adecuadamente tu sistema nervioso parasimpático, número dos, recuerda que el parasimpático se encarga de reparar cualquier daño que existe en el organismo, entonces si han pasado varios días en el cual dices es que sigo y cada vez estoy peor y me duele más, y estoy intrincado y no puedo moverme y esto, es por esto mismo, número tres, el parasimpático se encarga de conciliar un sueño reparador, no se trata del número de horas, lo que se trata es que esas horas que descansas sean suficientes para cargar la pila, ok, el igual que tu celular, cuatro y último, este lo que hace es fortalecer a tu sistema inmune, cuando estamos hablando de tu sistema inmune, es tu sistema de protección ante microorganismos, ya sean virus, ya sean parásitos, ya sean bacterias, o ya sean hongos, y bueno, también, ¿por qué no? si te has visto en los últimos días como que mi memoria me está fallando, pues es que porque estás en modo de alerta, recuerda que cuando tú tienes algún, vamos a decir, algún ofensor o algún situación en donde tienes que ponerte a salvo, ya sea un tigre o un animal salvaje o alguna persona con malas intenciones, un arma o un cuchillo, lo que tú quieras, pues lo último que requieres es tratar de recordar, si no tienes que hacer uso de todas tus facultades para ponerte a salvo, ¿verdad? y también cuando estamos hablando de todas esas personas que tal vez hoy por hoy dicen, este hijo le estoy teniendo problemas para poner mi modo asexual activo, el líbido se ha visto bajo, pues recuerda que cuando existe estrés no es importante la reproducción, lo que es importante es que te salves, entonces no se trata de recurrir a una pastillita para resolver esa situación, sino lo que se trata es atender la raíz causa de los problemas, que vienen siendo los diferentes estresores, bueno pues si les gustó este vídeo por favor denos like, compartan nuestro vídeo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita, muchas gracias por su atención.